¿Dónde ves a CMC Markets de aquí a dentro de 10 años? Pues veo un equipo más grande, con más productos, acercando los mercados a los inversores como hemos hecho, seguiremos haciéndolo, democratizando la inversión. Pues la vemos como la empresa principal de tecnologías en el entorno Business to Business y el socio estratégico de la empresa española para sus procesos de transformación digital. Pues construyendo muchas viviendas y a lo mejor hasta en el metaverso. Pues ya lo comenté cuando estuve en vuestra radio y la verdad es que le veo con una fortaleza tremenda y supongo que como líder del mercado de baterías, ¿cómo soy? Bueno, diría que como la compañía de referencia en tratamiento de documentos del mundo hispanohablante. Pues en todo el planeta Tierra. En un mundo sin dolor. Lo veo en gente con corazón, utilizando la tecnología digital, pero apoyado en el corazón de las personas que trabajan en Grunetal. Bueno, de acá a 10 años hay que mirar mucho. Como un referente mundial. No será un proyecto cualquiera, sino será el Easy League que todos los emprendedores que quieran convertirse en empresarios tendrán que tener. Volveremos a marcar tendencia en lo que se hace en el sector del automóvil. Pues siendo una compañía hiperreferente en el mundo de la ciberseguridad. Absolutamente referencia en el sector. Respuesta muy repetida, vais a ser muchos los competidores. Jubilada. Jubilado. Pues yo no quiero estar jubilada dentro de 10 años, yo quiero seguir en activo y luchando por el proyecto que tengo entre manos, que es ayudar a las mujeres a que haya más mujeres en la ingeniería. Nos unimos hasta la calle para que no se nos escapen las declaraciones de Visagur, porque nosotros queremos saber dónde os veis de aquí a 10 años. Bueno, nos vemos digitalizando el urbanismo de todo el mundo. Me gustaría que Urbanitarie llegara a financiar una torre como esta. Empoderar a compradores y vendedores de coche para que la transacción sea mucho más fácil. Veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Me parece que hay un poco menos porque me cansaré más. Es como una de las primeras compañías inmobiliarias de España, en todos los ámbitos del residencial. Pues la vemos donde está ahora en un... La verdad es que probablemente en un mundo de la movilidad un poco más... Un poco distinto al que tenemos ahora. Pues exactamente en el punto en el que estamos ahora. Ofreciendo el mejor servicio, las mejores herramientas y como llevamos haciendo los últimos 40 años, dando acceso a todos los emprendedores para que puedan tener las mejores oportunidades en el mercado financiero. Pues mira que mantener no siempre es fácil. ¿Dónde ves ASM de aquí a dentro de 10 años? Pues liderando la generación Silver y haciendo que todas las personas mayores de nuestro país y aspiracionalmente del mundo, pues disfruten de esa nueva etapa de su vida. Pregunta, ¿eh? Difícil proyectar a 10 años hoy en día con lo rápido que va la tecnología. No, porque lo que iba a decir no sé si era políticamente correcto, pero yo, claro, yo dentro de 10 años lo que espero es que hayamos recorrido todas las torres celebrando los premios, que podamos hacer una cadena humana de la cantidad de premiados que tenemos y que los premios a la excelencia de Capital Radio se hayan convertido en la gran referencia a la que cualquier empresa que innova y aporta valor añadido a nuestro tejido productivo aspira. Así que nos vemos. ¡Gracias!